¿Qué onda gente? Mi nombre es Sputzy y espero que estén bastante bien. En el vídeo de hoy, gente, lo que os vengo a traer son unos cuantos tips, gente, para poder mejorar en Stand Off 2. Supuestamente yo traigo este vídeo debido a la experiencia que llevo en el juego, porque es una experiencia que he ido desarrollando por mí solo. Y bueno, este en el juego. Lo primero de todo, gente, es tener una buena sensibilidad, ya que sabéis que es el sistema de sensibilidad. Podéis encontrar la que más se acomode, esto es a vuestro gusto. Intentad no ponerla demasiado alta, amigo, porque podéis hacer 50 giros con solo deslizar la pantalla. Así que bueno, este es el primer tip, tener una buena sensibilidad. Y como no, se me corta el audio perfectamente. Bueno, gente, lo que os vengo a intentar decir en el segundo tip, tener la mira siempre en la cabeza, ¿ok? O sea, os vais acostumbrando poco a poco por el tiempo que lleváis en el juego. Y es poner la mira en la cabeza bastante fácil. Suena raro, suena raro la verdad, pero intentar tener la mira ni abajo. Porque hay gente que de verdad cuando empieza el juego va con la mira para abajo y otros van con la mira para el cielo, ¿no? Intentar tenerla un poco equilibrada o intentar tener la cabeza del enemigo, ¿cómo decirlo? Tener la cabeza del enemigo acordada. O sea, es que ya la habréis tenido en nuestra mente. Bueno, el tercer tip es un recoil, ¿ok? Lo que es un recoil es el retroceso del arma. Y bueno, lo que os recomiendo para poder jugar bien, o sea, controlar este recoil, agacharos al disparar. O sea, esto es bastante importante, que os agachéis al disparar. Podéis intentar ir, ¿cómo se dice? Probando nuevas configuraciones. Configuraciones. Y bueno, nuevas configuraciones de 3D2. Y cuando estés acostumbrado ya a 3D2 y digas, ya estoy preparado para jugar a 4D2, pues ponte a jugar a 4D2 y verás la diferencia. Y bueno, el cuarto tip, gente, que les vengo a traer para poder mejorar en el juego es sonidar. ¿Qué sonidar? Pues escuchar los pasos del enemigo. Y bueno, intentar compraros, bueno, compraros, intentar jugar con el volumen del juego alto. Intentar escuchar los pasos del enemigo, ya que eso es bastante importante en este juego y bastante eficaz. El cuarto tip, yo recomiendo que intentéis buscaros un clan para poder jugar con ellos y aprender nuevos tips. Y bueno, el quinto tip creo que está ahí. Perdón, gente, lo que quise decir en el cuarto tip es que intenten jugar con un clan, ya que ahí vais a aprender muchas cosas. De verdad, vais a aprender cuánto tácticas, humos y etc. El quinto tip, amigo. El quinto tip sería que aprendas a jugar con tu rol. Bueno, rol, entre comillas. En tu rol. Bueno, sabéis que en el juego de lo que se trata es de contraterroristas y terroristas. Y bueno, los terroristas lo que tienen que hacer es rushar a plantar la bomba. Y los policías tienen que esperarlos. Esto mismo lo digo porque, gente, lo digo porque hay gente como, cuando les toca hacer policías van a por ellos. Y no, gente, no hagáis esto. Intentar quedaros en un lugar. Y se me corta el audio perfectamente. O sea, no sé, me voy a matar algún día de estos con el puto audio. Repito, gente, me va a venir gente en el comentario a decir que el vídeo de fondo, que bien juegas, que onda. Y se la aprecia, pero no soy yo, de verdad. No soy yo, es un tipo que encontré random por YouTube. Y dije, no, pues venga, no se lo pongo. Bueno, es de lo que quiero decir, gente, que ya tenemos la comunidad, ¿ok? Interrumpo este momento, perdón. Que ya tenemos la comunidad de Discord. Y os la voy a dejar en la descripción por si queréis uniros. Y, bueno, pues ahí vais a estar un poco más atentos cuando suba un vídeo o algo. Así que, este, por lo que iba diciendo. Que intentéis, cuando seáis policías, saber jugar con vuestro rol. Porque hay gente que, cuando es policía, lo que hace es cogerse, cogerse. Comprarse un arma random P90 y va a por ellos. No, no hagáis esto, de verdad, no lo hagáis. Porque vais a acabar muriendo y se va a faltar uno. Este, intentar cubrir una zona, la que mejor se os dé. Y, bueno, este, con el tip que os dije de sonidear. Y quedaros como policía en un lugar. Esto, amigo, lo vais a reventar. Intentar jugar con eso y vais a mejorar, de verdad. Este, también voy a subir un vídeo de cómo decir de verdad. Porque lo dejo siempre de verdad. No, ya paro. No voy a subir ni un vídeo. No, no os creéis que voy a subir un vídeo diciendo cómo parlo de decir de verdad. Y, bueno, creo que, no, creo que otro tip. Sería, ¿cómo se dice? Intentar jugar con un crosshair o mira o mirilla, como le quieran decir. Tanto ni grande que copie toda la pantalla ni tanto pequeño. No intentes copiar las configuraciones de los jugadores de iPad o otro de PC. Porque, amigo, ellos tienen otra plataforma. Y, pues, los de iPad se les facilita más. Se les ve más grande los personajes. Y, por eso, utilizan la mira tan pequeña. Incluso no utilicéis las miras ejemplo de así grandes. O sea, la que viene predeterminada. Os recomiendo que utilicéis entre una mirilla. Que os recomiendo bastante. Que es la longitud de líneas 11. Y de 11 no paséis más. O sea, bueno, como queráis. O sea, yo no voy a decir nada. Pero de 11 a mí me ha ido bastante bien con esa mirilla. Y, bueno, podéis ver también unos cuantos, unas cuantas mirillas que... Buscáis mirillas y ya está. O sea, buscáis cruisgar. Os va a aparecer un video de jefe maestro que alto crack. Alto guachín. Y, bueno, os voy a dejar el video de jefe maestro en la descripción. Para que aprendáis cómo se controla una mirilla. Y, bueno, el séptimo tip creo que es... Perdón si no me acuerdo. El séptimo tip creo que sería... Pues, amigo, es saber jugar con humos. O utilizar las utilidades. Porque hay gente que coge la flash y dice... No, la tiro acá. El humo lo tira en el mismo sitio que lo tira donde... Ejemplo. Tiro la flash para oscuro. Tira el humo para oscuro. Tira todo, amigo, donde lo tira. Pues no, amigo. Intentar ver videos. No voy a hacer spam. No voy a hacer spam. Intentar ver videos de gente que os va a enseñar a... ¿Cómo se dice? Pues... A lanzar granadas, a lanzar humos, a lanzar flashes. No voy a hacer spam otra vez. Pero lo tenéis en mi canal, no. Perdón, lo tenía que hacer. Lo tenía que hacer, perdón, perdón. Bueno, este, ya paro. Lo tenía que hacer. El octavo tip... Creo que sí, sí. ¿Octavo? ¿Puede ser? El octavo tip, gente, es... Cuando yo estés en un clan... O sea, esto no tiene nada que ver. No tiene nada, nada, nada que ver. Cuando yo estés en un clan... Vais a tener que tener un rol, ¿ok? O sea, yo no sé si acabo de subir un video de cómo mejorar o cómo jugar a un clan. Bueno, ignóreme. Esto lo digo para la gente que cuando se une un clan... O sea, esto es bastante, bastante eficaz. Que a mí me ha servido. Y en un clan se va a necesitar un rol. ¿Qué es un rol? Bueno, pues os lo va a explicar ellos. Incluso yo lo puedo explicar. Pues me va a hacer el video bastante largo. Así que igual lo voy a hacer. Un auper que en todo juego existe. En CSGO, creo yo. En todo juego, entre comillas. El auper que se encarga de comprarse a W. Y el que mejor maneja e intenta matar... Hacerse una kill al principio de la partida. Ya que van a quedar 5 contra 4. Y les va a dar una ventaja. El lurker es el tipo que espaldea a los enemigos. O el anti-lurker que es el que espera a los enemigos. Porque siempre en el equipo rival va a tener que haber un rol. Y es el lurker. Porque imaginaros que os viene el anti-lurker. Es el que, por así decirlo, lo dice su nombre. Es el que evita que les venga a los enemigos por la espalda. Y creo que el entry-frager, creo, 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 creo. Es el que tiene que entrar siempre. Creo, no sé. Es que no me acuerdo bastante bien. O sea, una tontería bastante grande. El IGL o líder in-game o líder en juego. Ojoenglish.com Y bueno, el líder en el juego es el que se encarga de la economía del clan. Y de donde van a rushar y donde van a ir. Eso es bastante importante. Y cuando estéis en un clan, se os va a requerir el tipo de tener un rol. Y al caso, si cuando tú, por ejemplo. Cuando tú ya estés acostumbrado a tener ese rol. Y ya sepas lo que es todo un rol. Y tú dices, el que más se me acomoda es este. Bueno, pues cuando juegas pública ya vas a ver que vas tomando el papel del rol. O sea, anda tipo. Si por ejemplo ahora mismo eres auper en el clan. Pues vas a tener esa necesidad de ser el auper en partidas públicas. Y bueno, creo que estos han sido todos los tips. O sea, sé que son bastantes cortos. Pero por lo... A mí me ha ayudado, de verdad. A mí me ha ayudado. Y lo digo por la experiencia que llevo en el juego. No penses que yo ahora mismo voy a decir lo que tienes que hacer. Yo lo digo por mi experiencia propia. Porque llevo cuatro años y medio jugando a este juego. En diferentes cuentas. Para que no quiero decir que no soy buenardo. Y bueno, no. Este es una experiencia propia que yo he desarrollado por mí mismo. Y nada, gente. Espero que les haya gustado el vídeo. Y que os haya servido. Me haya servido. Sí, puede ser. Y bueno, mi nombre es Funky y ha sido un gusto. Bye.